Amén Dile conmigo que Dios es el poder Díbelo de nuevo, que Dios es el poder Se atreve a salir de su banca por un breve momento mientras los músicos ahí hacen una tonada y saludar al que está a su lado, a su izquierda, derecha, yo creo que hoy es un día de confraternización Porque la victoria de Joseph no es la victoria El Joseph es la orden Salgase de la banca por favor, salud, salud de alguien, salud de alguien Get out of your seat and say love yourself Mira cuan bueno y cuan delicioso es Look how good and blessed it is Habitarnos en manos juntos Well brothers and sisters Mira que lindo se ve la iglesia, mira que lindo se ve la iglesia ¡Vamos! Vamos, vamos, eso es, salud al que está a su lado Salud, 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 salud Salud, salud Este es el mario, este es el tiempo, Dios Gracias Gracias Dios Vamos Vamos Abrázalo, abrázalo, abrázalo ¡Habrá también Oficina tu abrazo mi querido, amigos ¡Habrá calcuta en el sentido oye! ¡Habrá calcuta en el sentido de aquí queda en el principio con el folio y adosalza! ¡Vamos! 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 ¡Levanta, guarda! ¡Vamos! 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 ¡Veite! 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 him to touch him entonces tomando la mano del ciego le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso la mano encima y le preguntó si veía algo and he took the blind man by the hand and let him out of the village and when he had spit on his eyes and laid his hands on him he asked him, do you see anything and he looked up and said I see people but they look like trees walking then Jesus laid his hands on his eyes again and he opened his eyes his sight was restored and he saw everything clearly y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea and he sent him to his home saying do not even enter the village gracias a Dios thank you Lord bow your heads for a moment y vamos a darle gracias al Señor and that is good thanks to you gracias por tu palabra Señor gracias por esta hora Dios del cielo te honramos y bendecimos tu nombre a ti sea toda gloria y toda honra amén y amén antes de sentarse por favor busque a tres personas before you take a seat look for three people y dígale el te va a incomodar and tell him he is going to make you uncomfortable dígaselo el te va a incomodar tell them he is going to make you uncomfortable he came to make you uncomfortable today el te va a incomodar he is going to make you uncomfortable siéntese si puedes siéntese sit down if you can que lindo Dios gloria a Dios quiero comenzar en esta noche I want to begin in this night con esto que voy a decir ahora el pasado puede doler the past may hurt pero puedes huir de él but you can run from it o puedes aprender de él or you can learn from it el pasado puede doler the past may hurt puedes huir de él you can run away from it o puedes aprender de él or you can learn from it venga 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 en una ocasión en una ocasión la NASA se estaba dedicando a explorar el cielo, la luna y todo lo que estaba arriba que fue dedicado a explorar la tierra, la luna y todo lo que estaba fuera usted se acuerda de un covete llamado el Challenge de un covete llamado el Challenge y quiero comenzar con esto el Challenge en 1986 el Challenge en 1986 iban a enviar siete astronautas con unas especificaciones a la luna y en ese viaje iba él el primer civil que se montaba en un covete it was the first civil that was going in a shell ¿sabe lo que sucedió? and you know something that happened quiero contarle un poco brevemente la historia I'm going to tell you a little bit of history para luego entrar en el mensaje cuando todo estaba preparado estaba todo listo todo listo anteriormente el Challenge había salido muchas veces the Challenge had gone up before many times todo había salido bien everything went well en esta ocasión in this occasion parecía que todo también iba a salir bien it seemed like everything was going to go ok cuando comenzaron a hacer el conteo y comenzaron la cuenta regresiva y comenzaron la cuenta regresiva los astronautas estaban emocionados la familia estaba mirando todo el mundo estaba emocionado todo el mundo estaba emocionado pero sucedió algo but something happened que cuando iban despegando el Challenge that when the Challenge began to go off de momento suddenly los que estaban en las cámaras abajo those that were with the cameras down below se percatan they noticed de que había algo raro that there was something weird un humo estaba saliendo a smoke was coming out de donde no tenía que salir where it didn't need to come out of pero ya era tarde but it was late ya el Challenge iba para el cielo the Challenge was going up to the sky y cuando se encontraba subiendo and when it was going up de momento suddenly sucedió algo something happened di a conmigo la tragedia someone say with me the tragedy the tragedy todo el mundo quedó impactado everyone stayed impacted las familias estaban llorando the families were crying el Challenge explota en el cielo the Challenge exploded in the sky the Florida the Keys comenzaron todo el mundo a decir que está pasando que le pasó el todo esto explotó everyone began to access on what happened the shuttle exploded la tragedia había tocado the tragedy had touched pero sabe lo que sucedió but you know what happened luego dos años after two years se paralizó todo everything was paralyzed ya no estaban trabajando they weren't working solamente se dedicaron a investigar they were dedicated to investing lo que estaba sucediendo y lo que sucedió what was happening and what's happening esta tragedia marcó la historia de Estados Unidos this tragedy marked the history of United States pero luego de esto but after this el Challenge queda descartado the Challenge was destroyed y sabe lo que hace and you know what they do convierten y construyen otros cohetes they begin to create another shuttle go with me luego after siguen los experimentos the experiments continue to happen y cuando siguen los experimentos and when the experiments continue construyen un comete llamado el Columbus they create a shuttle called Columbus ¿cuántos saben aquí de lo que estoy hablando? how many know what I'm talking about? luego de esto after this cuando el Columbus after Columbus subió y dieron par de viajes al cielo donde había tripulación también cuando there was also tribulation ahora lo hacían con cautela ahora lo hacían con miedo now they didn't scare ¿saben por qué lo hacían con miedo? you know why they didn't scare porque una tragedia había golpeado because a tragedy had already hit ¿tú sabes lo que sucede cuando alguien por primera vez es golpeado? you know what happens when someone is hit for the first time tienen miedo they are scared a intentarlo nuevamente to try it again hay personas hoy aquí there are people here today que en el camino recibieron un golpe que en el camino recibieron un golpe y ya los atreven nuevamente a continuar y ya los atreven nuevamente a continuar fue duro el golpe iba volando en cañones en cohetes though a shuttle was going high pero de momento algo sucedió algo sucedió algo tocó la puerta de tu corazón something touched the door of your heart ahora no te atreves a hacer nada now you don't dare to do anything hay personas que ahora que quieren sentar now there are people that want to sit y no quieren hacer nada and they don't want to do anything quieren sentarse they want to sit down because their calming took them out from the place where they were in but I come to tell you tonight I come to bring you noose tonight I come to tell you that if the hit was strong I come to tell you that if the tragedy was strong I come to tell you that even though it's been difficult but God but God but God comes here to tell you do not stay there today I want to heal those hurts how many can worship them 2013 3 the challenge begins again with turbulence there was excitement it was like you right now that you feel excited because every mystery has to have a motivation say it with me I go for more say with me I go for more I go for more and when you go for more you know that the tragedy one time touched your door but that's not going to stop but that's not going to stop but that's not going to stop touch somebody and say that is not going to stop that's not going to stop that shouldn't stop now look at them and say why didn't you stop on the way get up in the name of Jesus I think that tonight's the night to be uncomfortable to get out of your comfort zone and to say that the comfort is not today God took me out from this place because I was hurt I've been hurt but I come to tell you tonight the darkness will not be able to have part of it God tonight is the one that heals that the one that frees to hear is the one that heals here is the one that tells I am your God are you going to stay this today is day to take possible to get some clothes that are taking for some time and to say those hurts we're not to stay is there people here that dare to put on the gloves they knocked me out in the ring for a moment but today is the new time the revenge the revenge right to his name we continue let us do something play something we're fighting today it's something I've been a fight to do last year I went to the Dominican Republic and when we were in the Dominican Republic the Dominicans have a phrase there are any Dominicans to do today you know the phrase that they have saca tu machete vamos a pelear saca tu machete vamos a pelear take out your soul you're fighting take out your soul you're fighting let's go let's go let's go let's go let's go venimos a pelear de aquí 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 Los fuertes han sido duros. The hits have been hard. But tonight, you know what happens when you worship God. You say, even though they hit me hard, I am still standing. The NASA said, a shuttle fare, but we are going to continue up, up. 2003. Columbus sube arriba. Columbus goes up. The astronauts are in the sky happy. It's days to come down to earth. But something happens when they're going up. Whenever you want to go up, there's always going to be a hit. You're going to receive it from the least one. Because there are people that want to sit in the chair that you are sitting in. There are people that want the position that you have. In one occasion, my father was leaving his house. At that time, he lived in New York. Where there's a terrible cold. And in a strong cold, he had to wake up every morning to go to work. And each time, he would look through the window and see a window. And there was always a little girl that would go like this through the window. And I would say, I envy that girl. I would love to be in the position where she is. And the little girl would look at him and see. And my dad would go with cold covering himself. And he would look at the window. How much I would give to be in that window. How much would I give to be the one in the room looking outside and not take this cold. This happened in the winter. Summer came. All the children come to the sidewalk to play. And everybody was rejoicing in New York. And the children playing in the sidewalk. And when my dad was walking to go to work. He noticed that there's a little girl that's not in the window anymore. And the girl that was in the window is not in the window anymore. And he began to ask, Where is the little girl that always said hello to me in the winter? But he noticed that now the little girl is not in the window. The little girl is downstairs. And my dad asks and says, Where is the girl that I don't see her? But out of a sudden he notices that the girl that says like this that said goodbye was in a wheelchair. and my dad said I would give to be in her position when there was cold. But she desired to be in my position even in cold. I would like to be like him people that are thinking here today. I want to change my position because where I am I don't feel comfortable. and God tells you tonight I put you in that place and in that place where you are is where you are going to flourish. And I swear to God I believe it I trust you I trust you It's you I trust you and I trust you I trust you Ellos notaron que algo había golpeado la ala izquierda Con esto quiero entrar al mensaje Y cuando van descendiendo La NASA sabía que algo había golpeado la ala derecha La NASA sabía que algo había golpeado la ala izquierda Pero nunca hicieron nada Pero nunca hicieron nada Cuando vinieron descendiendo para la Tierra Se comenzaron a calentar Los motores Se comenzaron a preocupar ¿Saben por qué? Pregúnteme por qué Porque algo había hecho una aventura en la ala Porque alguna aventura había sucedido en la ala Y esa aventura estaba abierta Y esa abierta Y esa abierta Y esa abierta Y como estaba abierta Y porque había abierta Todo lo que estaba fuera estaba entrando hacia atrás Todo lo que estaba en la ala Alguien te golpeó Alguien te golpeó Alguien te golpeó Alguien te golpeó Y todo lo que estaba fuera está entrando a tu corazón Y todo lo que estaba fuera está entrando a tu corazón hay una herida en ti que todavía es la hora que no has podido recuperar me llama la atención la Biblia the Bible calls my attention porque dice que Dios le dio unas instrucciones a Noé because it says that God gave instructions to Noah he tells Noah when you build the ark I want for you to make sure to put brea caliente a tarp outside outside and inside and I asked myself why did God want tarp inside and outside did you know that you are an ark and since you are an ark inside of you there is something that has life and it is called the Holy Spirit and when God said build the ark it was because something had to be preserved in the midst of a chaos there is something that you need to preserve that is here in the heart that is here inside and when God says put tarp inside and outside I asked myself one day Lord why did you want tarp inside and outside do you know why you know why the tarp inside and the tarp outside it was so that what was outside wouldn't come inside and what was inside wouldn't go outside God doesn't want that what you have in the heart goes out and he doesn't want what's outside to come inside what you have has value what you have has worth and it's called the Holy Spirit and he doesn't want for you to make him sad you know something when I go to the Bible I read and I wanted this hour to speak to you about this did you know the Bible says the Bible says that there was a man that was blind that's the place where the blind man was the blind man he logically couldn't see but there was a man in that city and you know what's happened that when the man is in the city called Bethsaida there that man was taken by three men by each person vengan acá ustedes dos por favor y tú también vengan vengan acá varón perdóneme que yo tome abuela como ejemplo hoy párate en el medio tú vas a hacer el papel del ciego agárrenlo, agárrenlo vamos a agárrenlo como que eres el ciego en esta noche como tú eres ciego tú no sabes para dónde vas tú necesitas que alguien te lleve ustedes lo van a agarrar porque habría que llevarlo a donde Jesús mira esto lo agarran lo llevan llévenlo lo van llevando al hombre ciego ok, llévalo hasta ahí llévalo hasta ahí take him till then como el hombre necesitaba que alguien lo llevara since the man needed for someone to take him ¿sabe lo que sucedió? you know what's happened? que unos hombres dijeron vamos a llevarlos de Jesús that some men said let us take him to Jesus ¿por qué hay gente que necesita que los lleven? because there are people that need for you to take them hay mucha gente que necesita que alguien los lleve que alguien los lleve many people need for someone to take that someone take them and takes them there pero mira que cosa but look at this cuando este hombre lo agarran para llevarlo when they take this man to take him Cristo Christ cuando llegan de él comes Christ before him le dice a los hombres gracias también gracias vayan y siéntese gracias he tells them and thank you thank you you can go sit down you know what he does lo agarró le dijo gracias a los que estaban con él lo agarró le dijo vente conmigo and says come with me vente conmigo come with me vente conmigo come with me lo llevó he took him afuera de la aldea outside of the village cuando estaban fuera de la aldea and when they were outside you know what Christ did he saw a beginning of something he had to take him out of the place where he was in because there are places where you are in that God will need to move God will need to take you and tell you this is not the place in Bethsaida place where Peter and John and these people they but there was a lot of ignorance in Bethsaida you know what God did he took them out of the place where there was no hope faith security and he said I have to take you out from this village I have to take you out of this place and say God is going to take you out of the place don't stay conformed stop living of the past stop living of past victory today is a matter to live in the territory God is going to come in your zone and when God puts you in his zone you know what he's doing he's giving you steps of faith as they walked the man was passing time with God Jesus was being concerned about him he had entered in intimacy with God now the man is not going to take you now I'm going to take you now I'm going to take you now I'm going to take you because what you lived does not compare with what you are going to live now is there someone that can escape I am tired I don't want to live in that place listen to this the man were asking why did the master take him out of the village why he did the same with leave your land there has to be a watch there has to be a separation when God wants for you to enter his own in you are going to separate yourself from what you need the television is good but the prayer is better the food is good but the fasting gets me closer to that escuchar a otro es bueno pero la palabra me enseña y me educa Cristo le dijo ya no vas a escuchar palabras negativas en los barrios donde yo me criaba sabe lo que le decían a la gente le ponían sobrenombre el que le faltaba un o le decían el tu el one that didn't have an eye the one that walked in the lup lord the one that had chinese height they would call the the one that had too much head the big head the one that was kind of crazy that said the crazy the one that drink too much they call it but you know what you know something Christ said it's not time for you to hear what they're saying they wouldn't hear again that is why I take you from the place that you live someone hear that and say Lord take me to the place where you want me to be Lord take me to the place where you want me to be God is saying it's not time for you to get comfortable it's not time to get too comfortable give me five minutes we continue Jesus listen to this and when the man was walking with Christ you know what happened he said you lived in that zone for too long when you live in that zone in a zone three things happen you get used to it you like it and there's no one that can move you and God is telling you tonight don't get too comfortable Joseph don't get too comfortable pastor don't get too comfortable that there's one that is telling you the people are saying outside that church is going to stay in the same place but God is not saying that God is saying as when you walk with me let's walk as you walk with me as this church walks with me and walk grabbing my hand look what I'm going to do I set way to the one that is ay alma mia thank you desergo de lo que anda cayendo en tu ministerio vamos 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 y te vas diciendo se acabo ahora de llorar se acabo ahora esta en el mismo lado yo he sudo verte que lo se te llevo arriba Dios te está diciendo es hora de caminar por fe otro tirán no se puede porque no hay dinero pero yo conozco el dueño del oro y de la plata el que le dijo Abraham camina por fe yo seré tu escudo Abraham tenía miedo porque en una ocasión lo habían tomado prisionero y cuando lo llevaron a un lugar a él, a su pariente y su familia ¿sabe lo que sucedió? que Abraham tenía que defender lo mío que Abraham dijo que tengo que defender lo mío que busco gente en su casa busco gente en su casa busco gente en su casa y comenzó a decirle y él empezó a decir necesito gente que me acompañe a la guerra I need people to come with me to the war el pastor Joseph está diciendo necesito gente que se alineen a mi visión Pastor Joseph está diciendo I need people to align with my vision these are people that can't stand and say Joseph I want to unite with your vision of the ten spies que dijeron no se puede conquistar la tierra that said we cannot conquer the Lord quédate sentado y no diga nada stay seated and don't say anything pero si tú eres de lo que dice a lo que dice ese negrito tiene poder y autoridad ese negrito tiene poder y autoridad y si Dios le hable a un negrito yo voy a caminar con ese negrito ay Dios mío cuántos alaban a Dios en esta noche cuántos alaban a Dios en esta noche Dios habló a Dios y hay cumplimiento en su palabra hay cumplimiento en su palabra lo que Dios habla nunca toca suelo para que es palabra de Dios todo lo que sale de la boca de Dios comienza a trabajar en la tierra todo lo que sale de la boca de Dios comienza a tomar acción en la tierra y va a haber gente que no va a creer en lo que tú tienes pero Dios dice que se queden atrás de ellos salte de esa aldea de la incredulidad salte de esa aldea de la incredulidad salte de esa aldea de la incredulidad Get out of the bed of ignorance. It's not time to sleep. It's time to enter into the position that God put. He took the blind man. And he told the blind man. Come with me, I'm going to take you out of that bed. When he took him out. He needed someone to guide him. There was another blind man that was different than him. His name was Bartimaeus. But this one was different. Because this one screamed. And this one was. That they would tell him shut up. That he would scream. This one the type that said I need someone to help. Joseph, there were a few people that make a lot of noise. And people that stay quiet. But God is putting them in the place. So that you can grab them. And you can tell them, I'm going to take you to the store. The spiritual blindness is done. God does not want for this church to be blind. The faith says that we walk by faith. And not by sight. Whoever walks by sight. Fails. Whoever walks by sight. Is going to say it can't be. But the one who walks by sight. Has something that's impossible. And if even though there's not that much money. Ellos saben quién es su proveedor. They know who is their provider. Que aunque la iglesia lo mejor no tenga muchos miembros. And even though the church might not have a lot of members. Ellos saben quién es el que ha de poner en esta iglesia. A los que han de ser salvos. They know who are the ones to put people who place the church to be saved. Say with me something great is coming. Something great is coming. Something great is coming. Do you believe it? Do you believe it? One day in Canovanas. Puerto Rico. Puerto Rico. Había mucha gente como hoy aquí congregada a un sitio, un lugar. There was a lot of people that was here congregated in a place. Y había una mujercita en una silla de rueda. There was a woman in a wheelchair. Me la posieron al frente. And they put her, they placed her in the front. Y yo estaba predicando. And I was preaching. Y Dios me dijo, la voy a levantar de la silla de rueda hoy. Y Dios me dijo, I'm going to lift her up from that wheelchair today. Yo le dije, Señor, yo lo creo. And I said, Lord, I believe it. Cuando le dije a la hija. When I told the daughter. ¿Tú crees que Dios puede levantar a tu madre de esa silla de rueda? Do you believe that God can lift up your mom from that horse? A ver, eso es bien grande. She opened her eyes big. Parece que estaba durando. It seemed like she was doubting. Yo la miré a ella. I looked at her. Y le dije, ¿tú crees que Dios te puede levantar de esa silla de rueda? And I said, do you think that the Lord can rise you from that chair? ¿Sabe lo que ella me dijo? And you know what she said. Yo lo creo. I believe it. Si hubiera gente que hoy tuviera fe aquí. If there would be people today that have faith. Para creer lo que Dios está haciendo en el ambiente. To believe what God is doing in the atmosphere. En la atmósfera. In the atmosphere. ¿Sabe lo que va a suceder aquí? You know what is going to happen here. Una explosión espiritual. A spiritual explosion. Because God looks for people that believe in Him. I don't know how many are going to take the attitude. To say, I'm tired of seeing the same thing. I'm tired of seeing the same thing. Take me by the hand, God. And take me to the supernatural. The regular looks good. Pero lo sobrenatural. But the supernatural. Es mejor. Es better. La miré como esta autoridad. I looked at her with this authority. Hija. Daughter. ¿Tú crees que Dios te puede levantar de esa silla de rueda? Do you believe that God will lift you up from that wheelchair? Yo di. Ella dijo, si yo lo creo. She said, yes, I believe it. ¿Sabe lo que me acordó esa mujer? You know what that woman reminded me of. Me acordó la palabra en Hechos capítulo 3. She reminded me of the wording in Acts chapter 3. Que había un hombre que lo traían todos los días y lo ponían ahí en el sitio, ahí en la entrada de la hermosa. That there was a man that they brought them and placed them there in the entrance of the hermosa. Pero lo más que me llama la atención. But what most caused my attention. Era que también lo agarraban y lo llevaban. Is that they also grabbed him and placed him. Tú sabes que hay gente que siempre van a estar dependiendo de otros. You know that there are people that are always going to be depending on someone else. Because they don't want to grow for themselves. Because they want to stay in the same zone. And they want for someone else to live. I believe it's not the time for someone to be curled. I think it's time for me to walk with my own feet. I'm going to walk in the Spirit. And I'm going to walk in the Spirit. Because if I walk in the Spirit. Something. Will happen. Cuando yo camino en el Espíritu. When I walk in the Spirit. Me estoy alineando con lo que Dios ha dicho. I am aligning myself with what God has said. Si tú lo que es Dios lo hace. If you believe in God will do it. Si tú lo que es Dios lo hace. If you believe in God will do it. Si tú lo que es Dios lo hace. If you believe in God will do it. Pero Dios está esperando que tú tomes una actitud. But God is waiting for you to take an attitude. Dios vino a incomodarte. God came to make you uncomfortable. Dios vino a incomodarte. God came to make you uncomfortable. God came to make you uncomfortable. La iglesia como que este tiempo se ha acomodado mucho. The church in this time has kind of got too comfortable. Ahora necesita que alguien los empuje. Now they need someone to push them. I think it's not time for someone to push them. I think it's time for you to be walking alongside you. And you're going to stay in the chair. And someone else is going to tell you. And he's going to tell you, Joseph, we need to do this in the house. And he's going to pass next year. Because there are people that are passive. The other ones are the ones that say I don't do anything. But what I see someone else that is doing. That makes me uncomfortable. You know that the Bible started from the one that was unappreciated. Those that are the ones that God chooses. Because there are people that have been in church for so long. And they think that knowing the Bible from Genesis to the Bible. Now they're the analysts of the church. Now they say the Holy Spirit comes in the house. And nothing moves me. As you have that attitude. You are staying in the same place. You are drawing up. You are not. To say who can and who can. You are not God. Para juzgar. To judge. Quien si y quien no. Who yes and who can. Hay hermanitos que a lo mejor no hablan como tu hablas. Then maybe there's brothers and sisters that don't speak how they speak. Pero tienen pasión. Pero tienen pasión. Pero tienen pasión. Pero tienen pasión. Llegaron André también. Llegaron ayer. They came yesterday. Y ya tienen hambre y pasión. And they already have hope. Y tú llevas 20 años esperando que alguien te empuje. And you are waiting 20 years for someone to push you. Y tú estás esperando que alguien te empuje. And you are waiting for someone to push you. No, 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 no. Se acabó el tiempo de que me estén empujando. The time is up for them to be pushing me. Es el tiempo. y agarrarme y decirle yo le creo a Dios it is the time to pray and say I believe God y crele a Dios and believe God the one who calls you Santo me encanta porque hay tres actitudes de un avivado hay gente que sabe los avivos de la iglesia son los avivos de la iglesia son los avivos de la iglesia la vida dice que el hombre lo ponían en esa posición y lo ponían allí a mendigar y siempre que veía a alguien extendía la mano yo creo que es hora yo creo que no es hora de estar mendigando ora por Luis venga a mi casa venga a mi casa hay un demonio que no me deja dormir there's a demon that doesn't let me sleep pastor salte de la cama pastor get out of bed no importa si son las 1 de la mañana o las 2 de la mañana it doesn't matter which one in the morning or two in the morning necesito que vengas a mi casa I need for you to come to my house porque hay un demonio que está en mi casa because there's a demon that's in my house y donde está la autoridad que Dios te dio y donde está la autoridad que Dios te dio y donde está la autoridad que Dios te dio donde está la autoridad que Dios te dio it means power what are you doing there with that and the devil running from your house no me puedes sacar porque no tienes autoridad you can't take me out because you don't have authority y ahora quien podrá ayudarte and now who can help you y yo te está diciendo ya es hora de que le diga la tiniebla y God is telling me it's time to tell the doctors fuera de mi casa out of my children suelta mi hijos let go of my children suelta mi matrimonio let go of my marriage it is time that you get your posture and you stand in front and you say yo vivo en avivamiento I live in revival el que vive en avivamiento the one who lives in revival there's a way to get to the service to worship because they worship in the car they worship in their house you know what God said to the Samaritan woman the time is y la hora ha llegado and the time has come en que el Padre that the Father tales adoradores busca he looks for worshipers que le adoren that they worship en espíritu in spirit y en verdad and in truth pero ustedes los judíos adoran en el templo but you the Jewish worship in the y los otros samaritanos se nos enseñó en este monte and us the Samaritan that taught us in this mountain Dios vino a romper los parámetros God came to break the parámetros ni en el templo ni en el monte not in the temple or in the mountain la salvación proviene de los judíos the salvation comes from the earth pero moraré templos en cada uno de los hombres but now it's available for every man y yo moraré dentro de ellos and I will abide in them y ahora el verdadero adorador and now the true worshiper me adorará la prueba will worship me in the trial me adorará el quebranto will worship me in the breakthrough me adorará la tristeza will worship me through the sadness me adorará enfermo will worship me in sickness Dios fue el que vio God was the one that gave y Dios es el que quitó and God is the one that takes away but oh Dios sea bendito el nombre del Señor the jobs I bless me give this name give me something give me something Peter and Juan lo miran y le dicen Peter and John look at him no tengo plata I don't have silver no tengo oro I don't have gold mire lo importante de la unción look at the importance of the anointing porque tú podrás estar pobre pero eres rico but he is rich escribe a la iglesia en la focalización dice escribe a la iglesia in Revelation it says work to the church y dile and tell them porque tú eres pobre why are you poor y piensa que eres pobre si tú eres rica if you are rich pero yo no tengo dinero Señor but I don't have money Lord quien te dijo a ti que estamos hablando cosas materiales por eso Cristo regañó a los discípulos cuando se bajaron de la barca that is why Christ disciplined the disciples when they came down from the barca ¿sabes lo que le dijo Vigo? you know what they said? le dijo los voy a regañar he said I'm going to discipline you cuidado con la levadura de que? de los pariseos be careful with the leverage of the Pharisees cuidado con la levadura de los herodes be careful with the leverage of the herodes ¿y cuál es esa levadura? and what is that leverage? le estaba diciendo he was saying cuidado con la religiosidad falsa embustera y mentirosa be careful with the false religion ellos decían que adoraban y eran unos falsos they said that they worship but they were false cuidado con la levadura de herodes be careful with the leverage of herodes esa levadura es peligrosa that leverage is dangerous porque esa levadura es una levadura de seducción because that leverage is the leverage of seduction y depravación and deprivation la levadura de herodes the leverage of herod is the one that looks at the strange woman and they want to desire them for themselves that is why they said be careful with those spirits ellos pensaban que lo estaban regañando porque habían metido solo pan en la barca they thought that he was disciplining them because they put one bread in the bowl and Christ said when I did the multiplication of the 5,000 5,000 how many baskets were left over 12 when I did the multiplication of the 4,000 how many baskets 7 7 and you guys are fighting because there is no bread you know what Christ was telling them I am the one that multiplies and you guys are worried because there is no bread if I fed 5,000 4,000 I can feed all of you sometimes we worry more over the material than the spiritual and we are falling in a dry spiritual into a point that we become beggars give me somebody help me what are you doing there that is why Peter and John told him man I don't have silver or gold but what I have I give you what do you have 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 I have power I have been given authority it's time for us to say to people what are you doing get up and walk in Jesus name get up and walk in Jesus name the man entered walking jumping and worshiping praising and you come here like this I'm going to repeat again the man went in walking remember he didn't walk but when they said man rise up you know what he did he walked I think today it's time that we walk tell my people to march tell this church that it's time to conquer it's time to enter into the land that he promised it's not time to stay there he walked the one that's alive walks the one that's alive runs the one that's alive praises the one that's dead the one that's carnal there's no one that can but the one that was given power now says someone healed I am evidence of the one who I am evidence of the one who now run walk now pray 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 now pray now the people hear that pray now the people hear that pray I am the evidence I am the evidence I am the evidence I am the evidence the man that was deep down he said let me follow you and cross him go to you he shows the evidence he shows you you have marks from the past there are marks from the past but are the evidence of the future those are the evidence that the people will see the prostitute Don't stop you are done the footsteps the person they are now I will meet in a band saying when we come and come and come and you who is a sheriff who is a terrorist 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 a pro who is a brother who is a brother why 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí te recuerdo! ¡Aquí te recuerdo! ¡Aquí te recuerdo! ¡Aquí te recuerdo! Y aquí es el que frea a la gente. Te saqué del lodo. Hay cosas que voy a sacar de ti hoy. Levar tu mano arriba. Tú le crees a Dios. Dios te sacó del mundo. Fuiste marcada. Hay muchas cosas que están ahí. ¿Sabes qué? Dios me dice que lo primero que tienes que hacer es perdonar. Hay una rica marcada, una rica marcada, una rica marcada dentro de ti. Y hoy Dios la va a sacar en el nombre de Jesús. Tú le crees a Dios. Dios hoy lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. En esta misma unción que hay aquí. ¿Sabes? Si te juzgan por esto. Eso no te va a quitar el gozo. Porque esto dice que tú eras. Antes. Vieja criatura. Pero una vez que entraste aquí hará el nuevo criatura. ¡Señor! ¡Señor! ¿Sabes lo que sucede? Que siempre critica el menos que puede. You know what happens that the one you believe should criticizes. Seguro porque como tú no estás en el nivel que yo estoy. Second, because you are not in the level that I am. Nunca comprenderás el activamiento que hay dentro de mí. You will never comprehend the revival that is inside of me. Nunca comprenderás la llama del Espíritu que hay dentro de mí. You will never comprehend the flame of the Holy Spirit that is inside of me. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se le acabó. Pule la mano en el corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quito y arranco esas raíces amarguras. Vas a ser libre hoy. De esas cadenas. Acá va, va. De esas cadenas. Ahora, la paz de Cristo. Arranco y te lleno de mi Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tú quieres? Mira. En una ocasión había un joven. En el año que hubo un joven. Que fuimos a predicarle en algún lugar. Que fuimos a predicarle en algún lugar. Y le dije, ¿Tú quieres fuego? Y le dije, ¿Tú quieres fuego? ¿Tú quieres fuego? ¿Sabes lo que pasa, amigo? Que en este tiempo la gente ya no quiere fuego. ¿Sabes lo que pasa hoy en día? No se va a dar fuego. Y la iglesia primitiva 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 Y elckså fu一樣 Y elamation de ellos que se acentó sobre ellos the bible said that he sat in the midst of them y unos hablaban el lengua and some of them spoke in tongues otros brincaban others jumped y la gente decía que están llenos de monstruos and the people would say they are filled with it están borrachos, están ebrios they are drunk porque no entendían lo que estaba pasando allí because they didn't understand what was happening there you know what happens because they miss these parties they're going to Walmart people don't want fire people don't want fire they don't want experience you know what everyone in my church danced in the spirit except me and I said lord baptize me with the holy spirit and god baptize me with the holy spirit but god teached me something come here there are things that god gives them to you here but he also taught me that there are things that you gotta fight for and jacob he was with the angel and they fought they fought they battled and they battled and they battled with agresividad the verdad como lucha libre con lucha negra hay cosas que tú vas a tener que luchar y hay cosas que tú vas a tener que pelearlas y de momento y de repente Jacob reached y dijo no te suelto hasta que no me bendigas y said I won't let you go until you bless me y el ángel al ver la actitud y el ángel I see his attitude, he said this man is strong, but this man wants, and you know what he had to do with that, he had to touch him at the end, he dislocated his head, but he said, I still have strength, there are people here that still have strength, and there are people here that still have strength, now pay attention to this, that the one who began the good work, he is to perfection it, until the day of Jesus Christ, you know why what he said, because the one that lied, to have things, you were a stealer, you lied to take them for the blessing of everything, you went towards them, but now I'm going to teach you that there are some things you need to fight for, fought, the imperfections when you fight with God, you know what God does, he ordains them straight, the one that's disorganized and life begins to be scary, even though they touched his head, but the angel said, and the angel said, it's 10 p.m. and it's Saturday, there are people that want to go to bacon and and they don't want to go to bacon because they're crying, they're blessing me, this is mine, this is mine, this is mine, you're no longer going to be called Jacob, why? because Jacob was your past name, now you will be called Israel, because the one who began the good work in Israel, because the one who began the good work in you, he used to perfection it, I used to lie, now I don't lie, I used to smoke, but now I don't smoke, because when when we come people, everything is different His mouth afraid He was the only one who came inoreaning, he played with the свое patello because that you were living in a fave Although he was a pavion meat A peavion Guys A peavion Discrime Descrime Del shout unters Surprise ¿Dónde están los machos? En el mundo eras un macho y aquí ahora quieres tener miedo No le tengo miedo al diablo No le tengo miedo a tinieblas Llega tu ojito Padre que es el nombre de Jesús Libre para adorar a Cristo Llénala con tu Espíritu Santo Llena con tu Espíritu Santo Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros En el Espíritu Santo Gracias, ahí está Te llena, te llena, te llena Te llena el Espíritu Santo Estás temblando porque Dios te está llenando Ahí está llenando tu corazón Hay vacíos dentro de ti Pero Dios me lo llena hoy Dí conmigo Espíritu Santo Lléname 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 Ahí está Ahí está Ahí está Dios En el nombre de Jesús Él es evidencia de Dios Ya no vas a estar con esa tristeza en tu corazón En tus labios Y en tu cara Ahora vas a decir Cristo me hizo libre ¿Te sientes feliz hoy? ¿Te sientes contenta hoy? Tú tienes agrito en tu corazón Tú lo tienes Sigue para adelante en el nombre de Jesús Habrá alguien que la acompaña a ir hoy aquí Ya tengo que ir a usted Pero capaz es por aquí también Dame un abrazo Dame un abrazo Ahí está Dios Ahí está Dios No tengo miedo Llena también tú Llena también tú Llena también tú Ahí cuidado, cuidado Llena el Espíritu Santo también tú Llena el Espíritu Santo también tú No te vas a igual de esta casa No te vas a igual de esta casa Que el hombre por la arte Rompen las cadenas ahora Se rompen las leñaduras Ahí llena, llena, llena la papá Llena la con tu Espíritu Santo Lo más que es esto Qué linda la presencia de Dios Más Cerramos, cerramos ahora Cerramos ahora ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! Saben, Dios no nos quiere ver muy acomodados Le estaba diciendo ahí Que cuando me bautizó en el Espíritu Santo Me metí en mi cuarto Y allí orando Comenzó a las once esa lucha Así como está ahora más o menos Dieron la una de la mañana Dos de la mañana Tres de la mañana Y allí estaba yo diciendo Dame las lenguas, Señor Dame las lenguas, Dios Dame las lenguas Y de momento mi lengua Y de momento mi lengua Sentí como que se Como que No sé si Si fue que Se metió para adentro o para afuera O fue que como que se enredó Y comenzó a mal en lenguas Y lo más lindo de esto Y lo más lindo de esto Que Cuando me estaba bañando Hablaba en lengua Hablaba en lengua En el cuarto Hablaba en lengua Hablaba en lengua Cuando llegué a la iglesia Me senté en la banca Y todo el mundo hablaba en lengua Y danzaba en el espíritu Y todo el mundo hablaba en lengua Y danzaba en lengua Pero ese día Marquito se levantó Con una pierna también Y comenzó a hablar en lengua Y comenzó a hablar en lengua Y a brincar en el espíritu Y a brincar en el espíritu Y lo que no sabía la gente Y lo que no sabía la gente Que yo la peli y la gané Y tanto fue así Que Dios me marcó Que yo dije Señor That I said Lord Yo quiero más I want more Yo quiero más And I tell you That you're crazy Vive Dios Aleluya Este se volvió loco aquí This one got crazy ¿Sabes por qué Cristo Lo sacó de la aldea? You know why Christ took them out Of the village Porque en la aldea Porque en la aldea Había tantos incrédulos Los demás There were so many Ignorants Y lo sacó Unbelievers And he took them out Lo sanó And healed him ¿Qué ves? What do you see? Yo veo los hombres Como árboles Que caminan I see the man As trees That are walking ¿Y cómo sabía Él que los árboles Eran así como And how did he know That the trees Were like this? Parece que había Perdido la vista It seems like He had lost his sight Pero esta vela Estaba recuperando But this time He was recuperating Dios Se la estaba devolviendo God was giving it back Y luego And later Puso su mano Nuevamente He put his hand again Y le dijo ¿Y ahora qué ves? And now What do you see? Veo clarito I see clearly Veo la gente I see the people Veo las cosas nuevas I see the things new Y Cristo le dijo Y cierro con esto And Christ said this And I'm going to close with this No regreses Don't go back A esa aldea To that village ¿Sabes lo que Él está diciendo En esta hora? You know what He's saying In the sound Yo te saqué I took you out De donde tú estabas Somewhere you were Pero no vuelvas Al pasado But don't go back To the past No vuelvas a esa vida Don't go back To that life Yo te saqué I took you out Dime Dios Y ese hombre Estabas contento That man was happy Y alababa And praised Al Señor God ¿Quién lo hizo? Who did? Jesus Cristo Christ Dios un hombre ¿Tú la vez te queda fuego? Te queda fuego ¿Habrá alguien hoy aquí Que quiera entregarle Su corazón al Señor? ¿Hay alguien aquí Que quiera dar su vida A Jesús? ¿Hay alguien aquí? Quiero mirar las caras bien Quiero mirar las caras bien Quiero mirar las caras bien Eres un dolor Eres un dolor Tragas y te duele Hay un pasado Que todavía te sigue marcando Pero aquí está el que te sana hoy ¿Sabe qué le pasó? Al Columbus Alguien lo volvió Una pieza se desprendió Y la volvió ¿Sabe lo que hizo? Cristo creó Un espacio Que no debía estar ahí Y ese espacio Fue tanto lo que entró Del aire de la atmósfera Que causó una tragedia ¿Sabe lo que Satanás Quiere hacer contigo? Vino a matar A robar A destruir Dame tu mano ¿Tú quieres ser libre? Vente conmigo Vive Jesús Gracias Señor Santo ¿Cuántos creen que Dios sana? Amén Libertad Amén Aleluya Repite conmigo Dios Espérenme que Dios En este día Perdóname Dios No puedo continuar Con estas cadenas Yo sé que estás A ti Dios Hoy Tú naces libre En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Traje en tu sangre Recibe No tengo Sonata ni oro Pero lo que tengo Te doy Hátelo conmigo Recibe En el nombre de Jesús El libre Se rompe las cadenas En el nombre de Jesús Ahora Ahora Libertad para adorar Siento tus lágrimas Todas las lágrimas Todas las lágrimas Todas las raías Madre mordas Todas las que te quitan el gozo La felicidad Esos pasos que escuchas de noche Todas las cadenas 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 Me alcanzaré, con mi fe me tocaré, mi vida yo decidiré, mi ser que transformado yo seré. Yo llegué a estar aquí, por nunca morir, me vuelves a ir muerto, fuera, 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 fuera. Yo llegué a estar aquí, por nunca morir, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto. Yo llegué a ir muerto, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto. Yo llegué a ir muerto, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto. Yo llegué a ir muerto, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto. Yo llegué a ir muerto, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto, me vuelves a ir muerto. ¿Qué estás sintiendo hoy, a ir muerto? ¿Qué estás sintiendo? Me vuelves a ir muerto. Te la meto todo la pena. Te tiembla la pena, te tiembla. ¿Tú crees que Dios te sana? Te voy a preguntar algo, te voy a preguntar algo. ¿Qué era lo que tú no podías hacer antes? Te dio un estrói y tú no podías hacer nada. Ajá. Hoy estás sintiendo que la piedra te está tiemblando. Ese es Dios. Ese es Dios. Cuidado ahí. Sanidad completa, Dios. Sanidad completa, Dios. Volvemos a todos los músculos que por un momento se paralizaron, que ahora comiencen a funcionar. Ahora en el nombre de Jesús. Sanidad completa, Dios. Sanidad completa. Hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Aquí está Dios. Aquí está Dios el que levantó el carómaras a una mujer que estaba en silla de ruedas. Aquí está Dios el que planificó muera no cala. Aquí está Dios el que sana y sigue sanando. Y ahora lo ordena los pies. Lo ordena los pies. Lo ordena los pies. Que ambos pies comiencen a funcionar. Gracias. Gracias. Mira cómo están temblando los pies. Ese es Dios. Gracias, Señor. Tú lo que estás sintiendo es la presencia de Dios. Dios te está sanando, hija. Qué lindo, Dios. Ante el toque de tu gloria, yo no me puedo resistir. Tengo que llorar en tu presencia. Tengo que llorar en tu presencia. Tengo que llorar en tu presencia. Eso es mi verdad. ¿Quién lo hizo? Te lo hizo, hombre. Se te empare, se te empare. Te lo hizo. Quisiera preguntar hoy a ti. ¿Quién necesita un milagro, una sanidad divina? ¿Quién te abrigo, hermano? Alguien que necesite un toque. Alguien que necesite. 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 Se fue Algo se despreció de ti Se fue Se fue Se fue Ya se fue Se fue Se fue Se fue Te devuelvo tu sonrisa Te devuelvo tu noche Porque no podía dormir Te devuelvo Todo lo que se derogó Ahora Ahora Dios Llena Ahora 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 Si me toma La gloria Si me toma La honra Dios Suicioso Hijo de Dios Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Suicioso Hijo de Dios Hijo de Dios Cáncer 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 Diabetes Problemas de la circulación Problemas de ventales Problemas de los ojos Problemas de garganta Riñones 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 La gloria La gloria Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Dios Cáncer Hijo de Dios Recibe 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 Hijo de Dios Recibe Toda La honra Recibe Toda La honra Recibe Dizioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Recibe Dizioso Hijo de Dios Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Recibe Hijo de Dios En el nombre Aquí va a pasar un milagro poderoso Eso que te come Pasteria, te amo ahora Si usted no lo cree, yo lo creo Si usted, yo lo creo Yo habito a Dios de Dios En el nombre En el nombre En el nombre Todo va a seguir comiendo Todo va a seguir comiendo Todo va a seguir con tus piernas Y tus piernas van a comenzar a temprar y a moverse Míralo, ya empezó Dios Míralo, ya empezó Dios Ya empezó Dios a mover A quitar A operar Gracias, gracias, gracias Ahí va Dios, ahí va Dios Ahí está Dios Ahí hay gracia Ahí va Dios Mira Dios Va a seguir un coletazo en tus pies Dios No te van a picar más Un dedo y una mano Yo no lleno de nombre Poderoso de Cristo No te van a picar más Ahora 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 Me pide Me pide Tu milagro En el nombre 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 Vida, viva, descaro vida sobre ti, viva, respira, respira, te estabas muriendo, te estabas muriendo, diga, te estabas muriendo, te llevo días de vida, te estabas muriendo, yo no te conozco porque estabas muriendo, y Dios hoy te sana, te sanó mi boca ahí, pusieron sangre dentro de ti, una transfusión de sangre, ¿quién lo hizo? Tú, te vale tu mano ahí, y una unción fuerte sobre ti, tú no eres cualquier cosa, tú eres una adoradora, hay un potencial en ti muy fuerte, y Dios lo explota, y Dios estalla, ese potencial que hay en ti, porque te quieren sentar, quieren que te seque, te quieren enviar para atrás para el mundo, de donde yo te saqué, y Él dijo eso, Satanás, cállate, 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 Satanás, no le vas a hablar más a ella, tú me vas a escuchar a mí ahora, había algo que decía, suéltalo todo y corre, estaba mejor como estaba, mentira, diablo, es lo que comienzo a hacer hoy, es lo que comienza a hacer Dios ahora, 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 tú quieres, pues recibe, 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 ahí viene, la promesa de Dios, más, seis, seis, abre tu boca, y adórate, abre tu boca, y adórate, abre tu boca, que el diablo te va a tener que escuchar hoy, abre tu boca, que el diablo va a tener que escucharte a la barbe hoy, te puso un tapón por un tiempo, y estuviste silenciada, pero yo quito ese tapón, y ese sello que es, ese sello que también han puesto en la boca, escucha, 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 escucha tu voz, como va a sonar ahora tu libertad, escucha, alábalo fuerte, alábalo fuerte, alábalo fuerte, alábalo fuerte, alábalo fuerte, que hay prisiones, que te saco, te saco de esa prisión, la alabanza producirá la gracia, gracias Señor, ten el nombre de Jesús, gracias Dios, gracias Señor, gracias Señor, tanto, que en el plazo, lo cero, el cielo, Lleva mi reto en las estrellas. Amén. Lleva mi reto en las estrellas. Amén. Amén. Lleva mi reto en las estrellas. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así está muy exceso Opera en tus dedos Vas a sentir en tus dedos Un correntazo Ahora Este dedo se va a enderezar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto le creen a Dios? Vamos a dejar que este dedo se endereza en el nombre de Jesús Déjame tu mano alta ¿Cuánto ven que este dedo está doblado? ¿Lo ven? ¿Que está doblado? ¡Eh! En el nombre de Jesús Yo lo creyó Dios Yo lo creyó Dios Yo lo creyó Dios Yo lo creyó Dios ¡Dedo! ¡Dedo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Declaro! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira cómo está temblando! ¡En el nombre de Jesús! ¡Enderézate! ¡En el nombre de Jesús! ¡Dedo! ¡Ahora! ¡Lo creyó! ¡Mira, mira, mira! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora! ¡Declaro! ¡Mira para que la gente entienda que Dios es real! ¡Que Dios es real! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo está temblando! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el cielo! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Más, más! ¡Más! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora! ¡Toy entiendo en el nombre de Jesús! ¡Oh! ¡Ey llega! ¡Llega completo! ¡Completo! ¡Dios completo! ¡Que se enderece completo! ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora! 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 ¡Dios más! ¡Más! ¡Dedo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Dios miedo! ¡Que te enderece! ¡Completamente! ¡Más! 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 ¡Ahí está, amigo! ¡Mira! ¡Usa! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡En el nombre de Jesús! 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 ¡Más! 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 ¡Dedo! ¡Enderézate más! ¡Más! ¡Llega a tu estado completo! ¡Completo! ¡Tú lo viste! ¿Están viendo cómo se está enderezando poco a poco? ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Dedo! ¡Te ordeno en el nombre de Jesús! ¡Enderézate! ¿Cómo está este? ¿Cómo está este? ¿Cómo está el pulgar? ¡En el nombre de Jesús! Ahora, ahora, Dios, tú eres real, Dios, tú estás aquí, ahora, dedo, Madre, en el nombre de Jesús, que llegue completo al Estado como están los demás, en el nombre, ah, no, 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 diga Dios, aleluya, ahora está aquí que creer Dios, ese dedo le falta, pero Dios lo está interesando, ¿lo vieron? Sí, pero le falta, le falta, vamos a mirarlo, ve que está un poquito todavía, ¿verdad, Álvaro, que todavía le falta? Ya conmigo, ya conmigo, ya conmigo, Dios, te creemos, y en el nombre, esto es para los incrédulos, ¿sabes por qué Dios hace esto? Para que la gente crea que es real, mira, ahí está, ahí está, ahí se está enderezando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí viene, 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 en el nombre, poderoso día, amigo, Dios, en el nombre, de Jesús, en el nombre, de Jesús, lo ordenamos, al terreno, que se enderece, por completo, ahora, 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 para el nombre de Dios, que es nuestro poder, Dios, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, más, 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 en el nombre, en el nombre, poderoso, de Jesús, gracias, abrazo de Dios, por aquí, los lados, este, este, wow, cántame la canción, la que comenzaron a cantar, la de principio, la de, la de, la de, barato, con, con, con la muchacha, cántame en esa, gracias, Señor, que tú sentiste, hijo, tú quieres más, tú quieres más, de Dios, tú quieres más, ¿qué tú sentiste, de los dedos, verdad, que se estaba moviendo, que había, un enderezamiento, en el nombre de Jesús, tú le crees a Dios, aquí, cantaron al principio, queridito Dios, le toca el tiempo, un poquito grande, contigo, y en el nombre de Jesús, hasta que el fuego caiga, hasta que el fuego caiga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mantengo más que tú puedes tirar tu mano, mis manos levanto, hoy con tu poder, el altar se enciende, eso es, gracias, Señor, gracias, Señor, wow, es un milagro muy sueno, en el nombre de Jesús, hay gente que no lo crees, pero yo no sé qué, no lo crees, gracias, señor, mis manos levanto, con el de ti, el altar se enciende, hoy con tu poder, el fuego caiga, en el nombre de Jesús, el fuego de tu presencia, que de la tierra, que se abra en los cielos, que despierta tu gloria,